Estudiar una carrera universitaria conlleva una gran inversión tanto monetaria como de tiempo, y es normal que te preocupes si la institución donde invertirás tu dinero para formarte como profesionista es de calidad, ya que esto influirá significativamente en tu proceso de formación como profesionista. Así que para ayudarte un poco con esto, basándonos en los resultados del QS World University Rankings para Latinoamérica en su edición 2022, hoy en Dato Curioso te mostraremos las 7 mejores universidades privadas en Argentina durante este 2022. Antes de comenzar a ver el video, coméntanos aquí abajito para ti qué es mejor, estudiar en una universidad pública o privada. Y por cierto, si aún no sabes qué carrera universitaria estudiar, en la descripción del video te dejaré nuestra página web para que vayas a hacer el test vocacional y veas qué carrera universitaria sería la ideal para ti. Sin más que decir, comencemos. 7. Universidad de Belgrano La Universidad de Belgrano fue fundada en 1964 y desde su fundación se ha centrado en la internacionalización de todas sus actividades académicas. Ejemplo de ello es que cuenta con convenios de intercambio y cooperación con 100 universidades internacionales que facilitan el intercambio de estudiantes y profesores. La universidad cuenta con 4 unidades académicas funcionales, incluidas la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Además tiene sedes en el Macrocentro Porteño y Microcentro Porteño, en Tigre y en la ciudad de Córdoba. Cuenta con una matrícula de poco más de 5.000 estudiantes, de los cuales cerca de 800 son estudiantes internacionales. La matrícula para estudiar aquí oscila entre los 2.700 y los 4.000 dólares según la carrera que decidas estudiar. Eso sí, además de la matrícula debes de considerar otros gastos como abono de alimentos y abono de transportes. 6. Universidad de Palermo La Universidad de Palermo es una universidad privada argentina reconocida entre las mejores y más innovadores de América Latina. Para que te des una idea, es la número 1 entre universidades menores de 50 años de toda Latinoamérica y es la número 48 a nivel mundial. Ofrece carreras en modalidad en línea, presencial y combinada, que se distribuyen en las siguientes áreas académicas. Arquitectura, negocios, ciencias sociales, derecho, diseño y comunicación, educación, ingeniería, psicología y periodismo. Cuenta con 10 sedes ubicadas en Buenos Aires, en las que estudian más de 14.000 alumnos de grado y posgrado provenientes de 59 países, pues para que sepas, más del 30% de estudiantes son internacionales. El costo de la matrícula en la universidad tiene pequeñas variaciones dependiendo del área, pero en general, una carrera completa ronda los 9.000 dólares, solamente incluyendo la matrícula. También es necesario incluir alrededor de unos 1.500 dólares al año para gastos adicionales como libros y demás pagos universitarios. 5. Instituto Tecnológico de Buenos Aires Este instituto universitario privado argentino se encuentra ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue fundado el 20 de noviembre de 1959 por un grupo de marinos y civiles con el objetivo de dedicarlo específicamente a la enseñanza de la ingeniería, en sus distintas especialidades y a las ciencias vinculadas con el mar. En la actualidad cuenta con más de 10.000 graduados en grado y posgrado, los cuales tienen una de las tasas de empleo y salarios de entrada más altos de toda Argentina y ocupan puestos de liderazgo en todo el mundo. Además, esta institución tiene 84 programas de estudio y coopera académicamente con más de 500 empresas privadas y organismos públicos y con más de 50 universidades de 23 países diferentes. A pesar de que está catalogada como la quinta mejor universidad privada de toda Argentina, en los últimos 7 años no ha parado de descender lugares, lo cual la coloca actualmente como una de las 700 mejores universidades de todo el mundo. 4. Universidad de San Andrés Debes saber que esta institución privada cuenta con una completa oferta académica en los campos de la educación social, ciencias, economía y humanidades. Además, es destacada porque tiene un alto nivel de investigación y la mayoría de los profesores brinda su servicio de tiempo completo, además de que han recibido sus doctorados en prestigiosas instituciones de todo el mundo. Por otro lado, cuenta con más de 2.000 estudiantes que provienen de 23 partes del país, y lo mejor es que la Universidad de San Andrés brinda al 50.9% de todos sus estudiantes una beca de hasta el 100%. Eso sí, la beca se otorga teniendo en cuenta el desempeño en el examen de ingreso a la universidad y la situación económica de cada alumno. 3. Pontificia Universidad Católica Argentina Fundada en 1958, con cuatro campus en Buenos Aires, Mendoza, Paraná y Rosario, así como una impresionante red de 80.000 exalumnos, la Pontificia Universidad Católica Argentina es considerada una de las mejores universidades de América Latina, cuya sede central se encuentra ubicada en el barrio de Puerto Madero, ciudad autónoma de Buenos Aires. En la Pontificia Universidad Católica Argentina hay más de 50 carreras profesionales y licenciaturas disponibles para estudiar, así como 180 doctorados, maestrías y especializaciones. Actualmente, esta universidad cuenta con más de 16.000 estudiantes matriculados, los cuales pueden disfrutar de sus seis bibliotecas, las cuales cuentan con más de 500.000 libros, así como de sus 21 laboratorios altamente equipados. Y como dato curioso, en el último ranking de universidades con mayor empleabilidad por parte de sus egresados, la Pontificia Universidad Católica Argentina se llevó el primer lugar. ¿Qué te parece? 2. Universidad Torcuato di Tela Esta universidad se fundó el 11 de marzo de 1992 y está organizada en facultades, centros y departamentos, con programas de grado y posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales para satisfacer a sus más de 2.400 estudiantes. Hay nueve unidades académicas, las cuales son Artes, Arquitectura, Negocios, Economía, Gobierno, Historia, Derecho, Matemáticas y Estadística y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La universidad ofrece 11 licenciaturas, tres programas de doctorado, 18 maestrías y cinco certificaciones. La facultad consta de 93 profesores de tiempo completo, el 98% de los cuales tienen un título de posgrado. La Universidad Torcuato di Tela es una universidad de investigación altamente reconocida en América Latina y su biblioteca se encuentra entre las bibliotecas dedicadas a las ciencias sociales más completas del país. El precio por estudiar aquí dependerá de la carrera que elijas, pero afortunadamente, el 47% de los estudiantes de pregrado reciben ayuda financiera. 1. Universidad Austral La universidad austral es actualmente la mejor universidad privada de Argentina según el QS World University Ranking en su edición 2022. Su sede principal es un campus en Pilar y tiene subsedes en Buenos Aires y Rosario. Es reconocida por haber adoptado las mejores prácticas de las tradiciones europea y americana. Actualmente cuenta con una oferta educativa de 25 carreras y 10 posgrados. Sus instalaciones tienen matriculados a poco más de 4,390 estudiantes y 1,200 profesores, los cuales en su mayoría cuentan con título de doctorado, con el objetivo de incrementar la producción científica y la investigación. Y aquí lo tienes ¿Qué opinas de este ranking? ¿Estás de acuerdo con las posiciones? Coméntanos aquí abajito que nos encantaría leerte. En el primer comentario te dejo más videos como este para Argentina por si gustas ir a verlos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.